¿Quieres dar el paso definitivo para ser abogado? En tu camino debes conocer las normas y cuestiones prácticas del mundo jurídico. Resolver estudios de casos actualizados, tutorizados por un jurista profesional. Prepara la prueba de aptitud para el ejercicio de la abogacía. Además, los títulos oficiales de la Universidad Isabel I tienen validez en el Espacio Europeo de Educación Superior. Gracias por ver el video.